El día de hoy Voy a hacer una canalización O por lo menos lo voy a intentar Si se puede bien y si no, pues no perdemos nada ¿Verdad? Para un personaje que ha tenido mucha polémica En las redes sociales Pero primero quiero también mandarles Un gran abrazo Y muchas bendiciones y buenas vibras para todos Debido a los últimos Dos videos de canalización que hice Pues a la gente le ha despertado el interés Por las canalizaciones a las personas Que ya han fallecido ¿Verdad? En este caso se trata de El joven Octavio Ocaña Voy a intentar canalizarlo O por lo menos Que me transmita Un mensaje a través de las cartas Si no puedo localizar Como comunicarme directamente Con su espíritu Por lo menos que mis guías espirituales Puedan averiguar Cuál es el mensaje que él podría tener Para su familia O para cualquier De cualquier razón Cualquier motivo Espero que les guste esta lectura Este video Por favor Véanlo y compártanlo También quiero comentarles Que hay muchas peticiones De canalizaciones De muchas personas que han fallecido Una de ellas es Selena La cantante De acá de Estados Unidos México-americana Pero no sé Si pueda Porque ya tiene Pues Más de 20 años de fallecida Voy a intentarlo ¿Verdad? Porque a ella le han hecho bastantes Canalizaciones Y pues no No sé Si todas las que Dicen que les han hecho canalizaciones Sean de verdad Pero lo voy a pensar Y lo voy a analizar bien Por ahora voy a hacer Este video Con la canalización De Octavio Ocaña A ver que sucedió Porque tengo entendido Que todavía no se resuelve El misterio De quien disparó A este muchacho Del cual pues Privándolo de la vida Vamos a intentar Mis guías espirituales Y yo Intentar localizarlo Pero para eso Aquí tengo toda su información Su nombre Su fecha de nacimiento Y su fecha de fallecimiento O sea Él nació Un Noviembre 7 Del 98 Y falleció Octubre 29 Del 2021 Y es del signo Y es del signo Era del signo Scorpio En ese momento Cuando falleció Tenía 22 años Era un Prácticamente Un jovencito Saliendo De la Adolescencia La El nombre De la novia Es No sé por qué Me presentan aquí El nombre de la novia Pero bueno Nerea Godine Es algo así Voy a meter Este papel Con toda su información Dobladito En 4 Es la forma Que podemos Lanzarle la invitación A él Por medio De la copa del agua Y mis guías espirituales Y mis velas Que están con las luces Muy vivas Muy bonitas Esperando Porque se nos presente Ojalá Vamos a intentar Canalizarlo De una manera Muy sana Y con todo El respeto Para su familia Y para la gente Que lo Pues ya saben Que lo apoyaban Y todo Tenía mucha gente Que lo quería mucho Bueno Sus fans Yo era una de esas A mí me gustaba mucho Cuando estaba chiquito Me parecía muy curiosito El niño Y ya de grande Lo seguí viendo En los últimos Capítulos Que grabaron De la serie Y dije Wow Como cambio Ya de grande Se veía igual De curioso Pero ya con una Personalidad Más mayor Más adulta Bueno Voy a intentar A ver Que puedo hacer Mis guías espirituales Me están diciendo Que están intentando Localizar Donde en este momento Él podría estar Descansando Si es que está Está descansando ¿Verdad? Porque esto ha sido Muy controversial Su fallecimiento Debido a que fue Algo Violento Vamos a intentar Hacer conexión Con él Por medio del vaso De agua Y mis guías espirituales Y mis guías espirituales Mis guías me dicen Que no tiene Mucha voluntad Pero que tiene Mensajes que transmitir A través de ellos Y mis cartas Vamos a interpretar Cuál es el mensaje Que quiere Que en este momento Él no se encuentra Se encuentra Como muy Confundido Dice mis guías Y que no sabe Y que no sabe Que rumbo Tomar Porque Está un poco Desorientado Es la palabra No sabe Que fue lo que pasó Él cree que todavía Sigue en el mundo físico Pero eso no No es posible Y por eso es que Está confundido Y desorientado Queridos amigos Cuando una persona Muere de una manera Así abrupta Y repentina La persona que fallece Se confunde Y cree Que todavía sigue aquí Pero Sí Parece que sí Vamos a poder canalizarlo Sí, 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 sí Está un poco confundido Pero Tiene mensajes Que mandar A su familia Porque tengo entendido Que todavía no se ha aclarado Qué fue lo que sucedió Quién le disparó Por qué fue Bueno Vamos a intentar ver Qué es lo que nos puede transmitir A través de mis guías espirituales Y mis cartas Probablemente Hay una que otra sorpresa Aquí en esta Canalización Bueno Bueno Él Está confundido Triste Y desorientado Pero a la vez Tiene Como un poco De lagunas mentales De lo que pasó Pero hay algo muy claro Que él quiere señalarme Porque Me 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 presenta En esta canalización Él me presenta Unas espadas Espadas Y un corazón Eso De manera De la forma en que me las presenta Es un símbolo De las espadas Significan Traición Ya Y el corazón Que me presenta Me presenta Un corazón muy rojo Significa El amor Hay una conexión Aquí de Una mujer blanca Y dos hombres Dos caballeros Ya De edad Adulta Muy adulta Más Mayores que él Por supuesto De mediana edad Dos hombres Y luego una mujer blanca Y ahí me dice Ahí me presenta Las espadas Y el corazón Significa que él fue Las espadas Significan Tienen un significado De traición En una canalización De un espíritu Y el corazón Se refiere al amor Al amor de una mujer Al amor de padres O al amor de una madre Pero en este caso Me muestra El amor de una mujer Bueno Este es el mensaje Que él quiere mandarle A su familia Dice Aquí está su padre Ya me apareció su padre Que está todavía Muy Dolido Y es entendible Querido público Pues a ningún padre Le Se conforma O se resigna ¿Verdad? Ante la pérdida De un hijo De un ser querido Tan entrañable Que es el de un hijo Pero en fin Me dice Benito O sea el señor Octavio Ocaña Y le manda este contundente Mensaje a su padre Dice Papá No sigas buscando Culpables No Ya no hay nada Que hacer Dice aquí Pero si hay Hay personas Que me hicieron Traición Es Por eso es que Está triste Porque la traición Vino de la mujer De la cual Él estaba muy enamorado Muy enamorado Pero resulta Que ella no Ella no lo amaba Ella solo estaba Por un poco De interés Personal A nivel Artístico A nivel De redes sociales Pero enamorado Dice Que él se ha dado cuenta Que ella no lo amaba Y por eso está triste Y confundido Porque no entiende Por qué Lo traicionó Desorientado Porque las personas En las que su padre Confió Mire lo que me dice aquí Estas dos personas mayores Dos hombres En las que su padre Confió Fueron los que Contribuyeron A esta traición De las cuales Las espadas Me están hablando ahí Dice Estas tres personas La novia Los dos amigos De su padre Son los que Contribuyeron A la traición E incluso Se ha dicho mucho En las noticias En las investigaciones Que supuestamente Han salido Que uno de los policías Fue el quien Le disparó Pero aquí Benito me dice Otra cosa Él dice Que no fueron Los policías Tenía razón Los policías En negarlo No fueron Los policías Lamentablemente Esta es una Noticia Que al papá No le va a gustar Porque él está Convencido Que fueron Los policías Los policías Intervinieron En detenerlo En cierto lugar Pero Los que le dispararon Fue uno De los dos hombres Que iban Junto a él En su camioneta Y la mujer Que sale aquí La mujer blanca La traidora La que lo traicionó En conjunto Con estos dos hombres Sabía Lo que iban a hacer Es por eso Que él no tenía Ninguna protección No tenía Ninguna gente Que lo cuidara Porque estos hombres Como eran amigos De su padre Eran de confianza Entonces él no esperaba Que le hicieran algo así Y está triste Porque él Él era sincero Con ellos Pero ellos No son sinceros Ni con su padre Y mucho menos Con él Porque uno de estos dos hombres Fue el que Apretó el gatillo Ya dejen de especular Porque lo está diciendo Él Su espíritu Canalizado A través de las cartas Y los guías espirituales De Alicia la psíquica Está mandándole Este contundente mensaje A su padre No fueron los policías Fue uno de los señores Que iban en la camioneta Con su hijo señor El que le disparó Y eso lo está diciendo Su propio hijo Es un mensaje Que le está mandando a usted Así que no se confíe Ni trate de Buscar más culpables Porque aquí Los únicos culpables Y los traidores Fueron sus amigos Y la novia de su hijo Estos dos hombres Tienen que ir a la cárcel Porque cree que No han querido Decirlo Abiertamente Quien disparó Porque ellos Saben que uno de ellos dos Fue el que disparó No fue la policía Porque ellos No han acusado Directamente a la policía Y si alguien Vio Dice Octavio Si alguien estuvo En ese momento Con él Fueron ellos Los que con su propia Pistola de él Le dispararon Esto si que Es bien confuso Tanto para mí Como yo creo que Para el público Porque el público Estaban acusando A los policías Y los policías No tienen nada que ver Ellos llegaron Y cuando ya ellos llegaron Se encontraron Con la escena Del hombre Sangrando de la cabeza Pero el disparo Ya se lo habían dado Uno de estos caballeros Señor Investigue a estos hombres Porque estos son Los responsables De la muerte De su hijo Sabían que andaba Él en algunos pasos No muy convenientes Y ellos estaban También involucrados Y él Ya no quería Seguir por ese camino Y esa es la razón Por la que ellos Le quitaron la vida Porque ellos Iban a salir Embarrados De muchas cosas Así que Ya no busque Otros culpables Por otro lado Y a esta mujer Que creo que se llama Nerea Debería usted Investigarla bien Porque ella En este momento Está muerta De la risa Porque a ella No le importaba La vida de su hijo De hecho Octavio Me está diciendo Que Él sabe Que ella Se burla De todo lo que Le hicieron Porque Él la ve A través De donde Él está La puede ver La puede escuchar Más no le puede hablar ¿Verdad? Porque eso ya sería Algo Un fenómeno Nunca antes visto Pero puede escucharla Y puede verla Durante todo el tiempo Que él está Siempre cerca De ella Porque ella está Él está muy apegado A ese cariño Que él sentía Por ella Esa es la razón Por la que se siente Confundido Porque piensa Que él sigue todavía En este mundo físico Y a la misma vez Sabe que no Entonces no sabe Qué camino Seguir Yo le recomiendo A usted Que A su padre De Octavio Que le prenda Una velita blanca Todos los lunes Para que él Busque el camino De la luz Y deje De estar entre Aquí Cerca de esa persona De esa mujer Porque esa persona Lo único que hace Es burlarse Y reírse de él Eso no se vale Ese es el mensaje De Octavio Ocaña Para su padre Para su familia No busquen Más culpables Dice Ellos Fueron los que Traicionaron La confianza Tanto mía Como de mi padre Dice Porque Mi padre Confiaba en ellos Yo también Y esto fue lo que Me llevó A que me dispararan Y acabaran Con mi vida física Queridos amigos Esto es muy Difícil de entenderlo ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que estas cosas Pasen Hoy en día Que te fijan Una amistad Que realmente No sienten O esta mujer Que hasta estaba Comprometida Para casarse con él Y no le importó Traicionarlo Hasta el punto De quitarle la vida Así que es algo Duro Para la familia De él Saber estos Pormenores Pero esto Se los está haciendo Saber El propio Octavio Desde el más allá Donde él se encuentra Por otra parte Él está Bien Dice que Está en paz Consigo mismo Pero que se siente Confundido Desorientado Y traicionado Esas son las tres Frases que él tiene Siempre Cuando Intenta decir Fui traicionado Y fui lastimado Fui despreciado Y se burlan De mí Así que Queridos amigos Espero que les guste Esta canalización Y los veo En el próximo video Quizás con Algo otra Canalización De alguien ¿A quién les gustaría Que canalizara? Yo Porque me han pedido Mucho a la señora Carmen Salinas Así que No sé Lo estoy pensando También Así que Háganmelo saber Por medio de un comentario Si quieren que lo Canalice a la señora Salinas Como siempre Les digo Gracias Y muchas bendiciones Y buenas vibras Para todas Los veo en el próximo video Bye